La actriz de televisión mejor pagada de Estados Unidos. Basándose en datos proporcionados por Nielsen, Voxofis Mojo e IMDB, así como por entrevistas con expertos de la industria, la estrella de Modern Family está en ese lugar por su papel en la exitosa comedia ABC, y también por una gran cantidad de avales y lucrativos acuerdos de licencia, que constituyen casi la mitad de su salario. Según una nota de la BBC, 16 millones de dólares separan a Sofía Vergara de su rival más cercano en la lista de los actores de televisión mejor pagados en Estados Unidos. De la revista Forbes Según la publicación, Vergara ganó 42.5 millones en la temporada 2017-18, muy por delante del hombre con mayores ingresos, Jim Parsons, de The Big Bang Theory, quien ganó 26.5 millones. En general, los 10 hombres que encabezan la lista ganan más que las 10 primeras mujeres, pero la brecha se ha cerrado desde el año pasado. Arrasan los actores de The Big Bang Theory después de Sofía Vergara, las cinco estrellas que le siguen en la lista están en The Big Bang Theory, además de Parsons, quien interpreta a Zeldon en la comedia de CBS, también está Johnny Galecki, que interpreta a Leonard, Kayleigh Cuoco, Penny, Kunal Nair, Raj, y Simon Helberg, Hauer, quienes ganaron entre 23.5 y 25 millones de dólares cada uno. Les aumentan el salario pero su salario ha disminuido desde la lista del año pasado. Según conoció The Hollywood Reporter en abril de 2017, se hicieron recortes salariales en el elenco para darles un aumento a las estrellas de reparto Majin Bialik, Ami, y Melissa Rauch, Bernadette. Como resultado, esta pareja ahora está en la lista de las 10 actrices mejor pagadas por primera vez, 12 millones de dólares cada una. Sin embargo, todos esos salarios no durarán mucho más tiempo, The Big Bang Theory finalizará el próximo año. Estuvo cerca la estrella de Grey's Anatomy, Ellen Pompeo, también estuvo cerca de la cima, con 23.5 millones de dólares, un aumento de 10 millones de dólares desde el año pasado, después de firmar un nuevo contrato con ABC, según The Hollywood Reporter. Las cifras de Forbes incluyen acuerdos de patrocinios y licencias, así como salarios por los programas de televisión. El total de Sofía Vergara asuma sus contratos con la cafetera Sark Ninja, y la cadena de muebles Roms Togo, dijo la revista. ¡Suscríbete al canal!